Llegó la Navidad, época de tradiciones como la cena familiar, los villancicos y mi pobre angelito en la tele. En Sky quisimos ser parte de esta celebración, pero a nuestra manera, haciéndonos cargo de la pregunta que todos nos hacemos el día después de la Navidad. Y ahora, ¿qué hago con este regalo de p*** que llegó? Por eso es que presentamos Ticket de Cambio. Cambiamos tu peor regalo por regalo sorpresa a Sky. El día 26 de diciembre fuimos al mall y le ofrecimos a las personas cambiar esos regalos nada apetecidos por la oportunidad de participar en nuestra ruleta y ganar un año de pasajes a Sky. Geniales kits de viajes y merchandising Sky, como también podrían ganar panes de pascua, aviones de papel o simplemente que lo siguiéramos en Instagram. Unos días más tarde, a través de nuestras redes sociales, invitamos a nuestra comunidad a contarnos cuál fue ese regalo tan poco querido en un Instagram Live junto a Matías Vega, en el que también pudieron lanzar la ruleta digital y cambiar sus regalos por increíbles precios en Sky. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!